Hola, soy Isabel Pardo, mi Puerto Rico 1988. Dentro de las próximas tres horas, disfrutarán de un espectáculo maravilloso, donde entregaré la corona a la próxima reina. Acompáñenme. Catalina Villar, 20 años, Salinas. La próxima joven es la representante de Salinas. Catalina, Catalina M. Villar Ruiz. ¿Cómo está? Me dicen que usted ganó una feria científica, que es la única puertorriqueña que la ganó, y que fue a Estados Unidos y Francia. ¿Qué tipo de feria científica fue esta? Bueno, fue la feria científica a nivel de escuela secundaria. Sí fui a Estados Unidos a representar a Puerto Rico en la feria internacional. Y no fui a Francia, fui a Londres, Inglaterra, a representar a Puerto Rico en el 25º reunión de estudiantes científicos internacionales. Esa no era una competencia, era una reunión amistosa para compartir los conocimientos científicos de todos los jóvenes del mundo. Éramos 49 países. Qué interesante. ¿Y cómo se concilia esa afición suya por la ciencia con el hecho de que usted posee un bachillerato en literatura? Bueno, mis intereses en la ciencia se originaron en escuelas secundarias, era muy buena en ello. Participé en investigación científica y originalmente pensaba hacer un bachillerato en ciencias para seguir con pre-médica y entrar a medicina. Más descubrí mis intereses en humanidades, me enamoré de la literatura, que es otra de mis pasiones. Y aunque terminé mis requisitos de pre-médica, decidí hacerlos ambos. Pues muchas gracias, mucha suerte. Misalina, Catalina Villarro.